Este viernes 2 de julio de 2021, esta es la información en Horacero.mx Con un ritmo más acelerado de contagios, Veracruz se acerca a los 66.000 casos de COVID-19. La entidad tiene casi 1.500 casos activos de coronavirus. Desmienten que la autoridad realice multas de 1.800 pesos a los contribuyentes cuyos automóviles no tengan al corriente la verificación vehicular. Barras de abogados de Veracruz anuncian que promoverán juicios de amparo contra la desaparición de 29 juzgados por parte del Poder Judicial. La Comisión Nacional del Agua pronostica para Veracruz tormentas puntuales intensas en las cuencas del sur de la entidad y cuenca del río Pánuco. Tormentas puntuales muy fuertes en las regiones montañosas desde el Tecolutla hasta el Jamapa Cotáxtla y tormentas puntuales fuertes en el resto del estado. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx